hola qué tal los saludos les habla angelo rico y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo y a continuación vamos a responder la pregunta del millón de dólares y es una que va en el sentido de cuánto dinero puedo ganar a través del trading o a través de las inversiones yo creo que es una de las preguntas que con mayor frecuencia nos realizan a través de las redes sociales las personas quieren saber si este negocio que consiste en realizar transacciones en los mercados financieros si yo podría llegar a ganar muchísimo dinero y si esto si la cantidad de dinero es tan grande que podría llegar a cambiar mi vida o la vida de cualquier persona esta pregunta tiene algunos elementos que intentaría abordar con el objetivo de que le demos el enfoque adecuado a estos temas miren cuánto dinero podría ganar yo montando un restaurante mañana cuánto dinero podríamos ganar abriendo una nueva pizzería en nuestra ciudad cuánto dinero podríamos ganar creando un negocio en internet cuánto dinero podríamos llegar a ganar en alguna actividad económica que nos apetezca realizar cuál es la respuesta para eso la respuesta es que no sabemos porque no sabemos porque cuando uno hace negocios y las inversiones y el trading son un negocio uno lo que está enfrentando es un elevado nivel de incertidumbre es difícil por no decir imposible que cualquier persona que se dedique a las inversiones o a los negocios sepa por anticipado cuánto dinero va a ganar sobre todo porque a medida en términos generales porque esto tiene matices a medida que se aumenta el riesgo aumenta también el retorno potencial pero claro a medida que aumentamos el riesgo lo que estamos arriesgando es la posibilidad de perder dinero cuando nosotros digamos riesgo lo que estamos diciendo es la probabilidad de perder dinero alto riesgo alta probabilidad de perder dinero pero si las cosas se hacen bien y salen bien el retorno potencial es mucho mayor al riesgo potencial aquí es cuando nosotros debemos ejecutar operaciones de trading o de inversión cuando desde nuestro punto de vista y utilizando nuestro criterio la el beneficio potencial es mayor al riesgo que estoy asumiendo y es allí donde vale la pena lo que nosotros estamos haciendo pero el retorno potencial no estoy refiriendo a él como la capacidad para definir cuánto dinero voy a ganarme no estoy haciendo referencia a él en términos numéricos es decir no no hago referencia a él en términos cuantitativos y no en términos cualitativos cuáles son esos términos cualitativos y aquello que nosotros estamos haciendo cumple las siguientes características la primera de ellas que entendemos lo que estamos haciendo si entendemos lo que es lo que estamos haciendo comprendemos los riesgos que estamos asumiendo si comprendemos los riesgos que estamos asumiendo sabemos de antemano cuál es el máximo riesgo que voy a correr o que quiero correr es decir puedo puedo calcular puedo cuantificar ese riesgo el conocimiento de lo que hacemos nos permite calcular el riesgo que estamos asumiendo y por lo tanto el riesgo potencial entonces cuán qué tan bueno es lo que estamos haciendo qué tan favorable es la operación que estamos realizando es en términos cualitativos comprendemos lo que allí está ocurriendo y además el conocimiento más nuestra experiencia nos permiten observar que eso es una oportunidad para nosotros y es una oportunidad que encaja a la perfección con nuestro perfil de riesgo pero de aquí de este análisis se derivan dos situaciones que se me hacen bien interesantes la primera de ellas es que yo no sé cuánto dinero me voy a ganar yo no lo sé eso es futurología futurología y de momento los futurologos están sin trabajo no no están sin trabajo porque en realidad futurologos es que son casi todo el mundo aunque nunca aciertan porque es imposible predecir el futuro en general los futurologos pues son los charlatanes pero yo no sé cuánto dinero me voy a ganar pero si es posible saber cuánto dinero estoy dispuesto a perder y lo pongo de la siguiente manera si yo compro un auto nuevo, un coche nuevo si a ese coche yo no le compro seguro contra accidentes y seguro todo riesgo yo no sé cuánto dinero puedo llegar a perder no lo sé porque si me llego a accidentar, Dios no lo quiera el accidente puede ser muy leve o el accidente puede ser gravísimo incluso con pérdida total del auto o con víctimas humanas entonces el riesgo potencial es altísimo e incuantificable en cambio cuando yo a este auto nuevo le compro un seguro contra accidentes un seguro todo riesgo ¿cuál va a ser mi costo en caso de que ocurra un accidente? el único costo va a ser mi prima, la prima la póliza que voy a pagar por ese seguro ese es el único costo ¿qué quiere decir esto? que cuando yo compro un seguro yo ya sé cuánto dinero voy a perder si durante ese año no ocurre ningún accidente yo podría pensar perdí el dinero contratando ese seguro no perdiste el dinero lo que estabas era cubierto en caso de que sí se hubiese presentado un accidente y en caso de que tuvieras responsabilidades económicas y legales es decir, en caso de que tuvieras que contratar abogados para no ir a prisión cuando yo compro el seguro estoy definiendo cuánto dinero voy a perder en inversiones y en trading es lo mismo yo no sé cuánto dinero voy a ganar pero sí puedo determinar cuánto dinero estoy dispuesto a perder ¿cómo hacemos esto? lo hacemos a través de herramientas de riesgo herramientas de análisis del riesgo estas herramientas de análisis del riesgo son las primeras herramientas que nosotros tenemos que incorporar en nuestra operativa porque pasa lo siguiente y esto es extrapolable a cualquier profesión o a cualquier cosa nueva que nosotros queramos realizar cuando nosotros somos nuevos en algo y sobre todo cuando nosotros queremos comenzar a invertir o hacer trading por primera vez es lógico que en esta situación los riesgos son mucho más altos al principio que cuando ya tenemos algún tipo de experiencia y de conocimientos ¿por qué? porque algunos de estos riesgos están asociados al mercado a cosas que ocurren allí afuera que pueden ser eventos políticos eventos macroeconómicos pueden ser eventos fundamentales atribuidos a la compañía en la cual estamos invirtiendo que son reportes financieros que no salen como deberían haber salido o en sintonía con las expectativas del mercado o sencillamente los directivos estuvieron robando dinero o sencillamente estuvieron maquillando los balances o sencillamente el negocio que antes era próspero ahora no es un negocio próspero porque la evolución de la economía los ha dejado inservibles y obsoletos entonces existen muchas cosas que pueden ocurrir allí afuera que pueden afectar a mis inversiones y que podemos atribuir al mercado son externalidades esos riesgos que ocurren allá afuera la mayoría de ellos son incuantificables y la mayoría de ellos ocurren de manera imprevista pero los mayores riesgos son los que provienen de nosotros mismos cuando digo de nosotros mismos estoy hablando en términos de nuestra capacidad para enfrentar situaciones de nuestra capacidad para hacer una lectura correcta acerca de lo que en este momento está ocurriendo de nuestra capacidad para interpretar lo que están haciendo los precios y de nuestra capacidad para comprender si algo si una situación nos conviene o no nos conviene es decir la mayoría de los riesgos que nosotros asumimos en bolsa no provienen de la bolsa provienen de nosotros mismos entonces observen que la mayoría de estos riesgos que provienen de nosotros mismos tienen que ver con nuestro nivel de ignorancia y tienen que ver con aquellos puntos ciegos que son sobre todo muy observables o son muy importantes al principio cuando estamos comenzando a invertir o cuando estamos comenzando a realizar operaciones de trading podríamos incluso tener todo el conocimiento pero incluso en ese tipo de situaciones la variable que peores jugadas nos podría ofrecer es nuestro carácter es nuestra personalidad son nuestras emociones dominantes al momento en el que nosotros tengamos que enfrentar una situación volátil una situación difícil una situación catastrófica una situación imprevista allí es donde florecerán o allí es donde saldrán a la superficie nuestras emociones dominantes hasta que este tipo de eventos catastróficos no ocurren no salen a relucir estas emociones o estas características de nuestra personalidad que son dominantes están ocultas están en la oscuridad hacen parte de aquel ángelo oscuro que está allí de aquel Mr. Jekyll que todos tenemos y que solamente sale a relucir en las situaciones extremas allí es cuando lo único que nos puede salvar es hacer un correcto manejo del riesgo por ejemplo si yo soy nuevo en el trading o en las inversiones podría ocurrir algo catastrófico en bolsa y yo no estar preparado para enfrentar esa situación es como mi esposa mi esposa es médico pediatra y ella ya lleva más de 10 años de ejercicio de la profesión creo que ya ha visto todo o casi todo y por lo tanto cuando ocurre una situación de elevadísimo estrés o de elevadísima urgencia casi todos sus colegas le tienen confianza a la hora de tomar decisiones porque ella es capaz de enfrentar esa situación urgente que en términos médicos es un código azul ella es capaz de enfrentar esa situación con claridad mental con serenidad y con buen criterio tiene un buen juicio de valor es totalmente diferente si estamos en un código azul o hay una emergencia y el médico de turno no es alguien con experiencia sino que es es un estudiante o es alguien que apenas está comenzando esta persona podría entrar en pánico dependiendo de la situación esta persona podría entrar en shock esta persona podría paralizarse esta persona se podría poner en blanco no sé si ustedes ya han pasado por ese tipo de situaciones cuando ocurre algo imprevisto en bolsa ¿qué es lo único que nos puede salvar en ese tipo de situaciones? a los que todos nos tendremos que enfrentar sobre todo al principio mientras acumulamos horas de vuelo lo único que nos puede salvar la vida es una correcta gestión del riesgo lo único que nos puede salvar la vida es aprender cómo calcular nuestra máxima pérdida permitida o stop loss lo único que nos puede salvar la vida en términos financieros cuando ocurre algo imprevisto en bolsa y nosotros apenas estamos comenzando es cuando aprendemos a calcular el tamaño correcto de nuestras operaciones lo único que nos puede salvar la vida hablando de esto mismo es el money management o la gestión monetaria lo único que nos puede salvar la vida es comprender que al principio lo más importante no es cuánto dinero estoy dispuesto a ganar o cuánto dinero puedo llegar a ganar o cuánto dinero se puede ganar con bolsa o con las inversiones sino cuánto dinero estoy dispuesto a perder cuánto dinero conozco las variables y las herramientas para el cálculo del riesgo y así protegerme de mí mismo cuando yo me convierto en un profesional en el análisis del riesgo lo que estoy adquiriendo es una póliza de seguros contra mí mismo no contra el mercado sino contra mí mismo espero que haya quedado lo suficientemente claro si estás comenzando en el campo del trading y de las inversiones no te enfoques en cuánto dinero vas a ganar sino enfócate en cuánto dinero estás dispuesto a perder para que a partir de allí desarrolles las habilidades para analizar el riesgo y eso te lleve a tener un resultado en el sentido de que cuando pierdes dinero pierdes muy poco dinero y por lo tanto tienes la capacidad de vivir un proceso educativo completo hasta llegar al punto de la consistencia y en el punto de la consistencia es cuando empiezas a ganar dinero pero para llegar a la consistencia tienes que vivir ese proceso y para poder vivir ese proceso te tiene que alcanzar el dinero y para que te alcance el dinero y vivir ese proceso completo las pérdidas tienen que ser muy pequeñas y al principio te tendrás que enfocar en esto si estás de acuerdo conmigo te invito a la emisión en vivo y online del próximo jueves 5 de marzo de nuestro seminario cómo evitar pérdidas graves en los mercados es un seminario 100% práctico es un seminario que se basa únicamente en nuestra propia experiencia únicamente utilizaremos aquellas herramientas que a nosotros nos han servido para llegar a un determinado nivel de resultados te dejaré un link debajo de este video revísalo y si lo que allí encontrarás encaja desde el punto de vista del contenido si te encaja también la propuesta de valor y la oferta económica inscríbete y nos vemos el 5 de marzo entre otras cosas creo que te conviene porque el actual seminario cómo evitar pérdidas graves en los mercados tiene un valor de 120 euros con la actual promoción de preventa no pagas 120 euros sino que únicamente pagas 29 euros con 90 pero además recibes gratis el seminario Forex que es nuestro seminario más completo este seminario Forex tiene un valor de 250 euros con la promoción de preventa no pagas 250 euros porque recibes gratis el seminario Forex esto lo que quiere decir es que por 29 euros con 90 garantizas tu acceso a la emisión en vivo y online del 5 de marzo sin embargo el seminario será grabado y a partir de allí lo podrás disfrutar el día y la hora que más te convenga y repetirlo y repetirlo pero es que además recibes gratis el seminario Forex que tiene un valor de 250 euros creo que esta promoción es muy potente es la primera vez que un seminario nuestro de inversiones y de trading lo entregamos con un valor tan reducido y lo hacemos así para evitar algo que creo que entorpece el proceso educativo de muchas personas y son las excusas creo que hay vaqueros creo que hay camisas o creo que hay calzoncillos que son más baratos que este seminario que son más caros que este seminario perdón que son más caros que este seminario pero ningún vaquero ni ninguna camisa ni ningún par de calzoncillos tienen el potencial de mejorar nuestros resultados en términos de trading y de inversiones si crees que yo te puedo aportar valor en este sentido revisa los detalles te inscribes y nos vemos el 5 de marzo hasta pronto en el 5 de marzo Gracias por ver el video.